Eh, pero bien, contentas, estamos muy bien con el ruto de ayer, pero bien, muy contentas con el torneo en general que estamos haciendo, y bueno, en mi caso particular, disfrutando muchísimo de todos los momentos del torneo, tanto dentro como fuera de la cancha, así que me siento muy divertido. No, pues sí, estoy en disfrutarlo, en hablar poco del tema, y tomarlo con un torneo más, si se puede. La verdad, la ansiedad de jugar, la ansiedad de ganar, la ansiedad de querer hacer las cosas bien dentro de la cancha, y que sigo teniendo, te mentiría si no la tengo, eh, miedo a equivocarme, la seguridad que tuve siempre, y la razón teniendo con mi performance, es lo que me llevó a conseguir tantas cosas. Pero, pues, estoy mucho más relajada, y sentarme mucho, porque en el tiempo, entonces, estoy más, eh, más relajada, y puedo disfrutarme todo, y me doy ese tiempo, la gente, ese tiempo extra, para poder quedarme en, eh, en momentos que son únicos, no como toda la, la compañera, los dioses colectivos, los cantos, el hecho de estar en la cancha y quedarme unos segundos sentadas, y me sentada enfocando, mirando a la tribuna, eh, la verdad que estoy disfrutando mucho de, de todo en general. Sí, puede ser, mucha gente me lo está comentando, de hecho, mis padres que están acá, mis amigas, eh, eh, mucha gente me está comentando eso, creo que están viendo que, que estoy disfrutando mucho, que estoy relajada, que estoy jugando tranquila, eh, que están viendo hacer cosas en la cancha, que decía mucho, no las hacía, yo creo que tiene que ver con el, con el hecho de, quizás, en mi último torneo, estoy más relajada que en otros torneos, y no tengo esa presión de, eh, de, 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 dejar a, de tener que exigirme a rendir al máximo, que muchas veces eso, o sea, uno se paralice un poco, ¿no? Hoy estoy tranquila, estoy relajada, estoy disfrutando, mucho de, de todo en general, quizás el hecho de estar enfocada en disfrutar de otras cosas que me llevan a estar más relajada dentro del campo de juego, y cada vez que sé jugar, la verdad que me propongo estar, Tener todas las magias que puedo dejar Correr, divertirme Tenerse jugar al equipo Y bueno, me siento tranquila La verdad que Estoy tratando de transmitir Las sensaciones que tengo De paciente Y además, ¿sabes cuál es el lío de lucha oral? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a empezar todo con el lío de lucha Luchas, 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 luchas Vamos a hacer el lío Vamos a verlo Ayer la tribuna cantaba Lucha no se va, lucha no se va Y saltaba mi madre Pero porque ya sabe Todas las presiones Que he tenido durante tantos años La exigencia que Me he hecho tener yo misma Durante tantos años Y bueno, sabe De todo el esfuerzo que hice Que sabe que yo necesito Y descansar un poco Y bueno, lo tengo muy claro Muy incidio Así que Quiero disfrutar a pleno De esto que tenía Me quedan dos partidas Así que lo quiero disfrutar muchísimo Y después vendrá el descanso Somos Sí, sí Somos dos países Con mucha historia En este deporte Que siempre Porque vamos a hacer Tres dos La mayoría de las finales En todos los torneos Y somos dos equipos Que no conocimos mucho Somos dos equipos En los cuales No gusta como fue el otro Entonces Nos admiramos Y nos afectan mucho Entonces tenemos Que vamos a mirar Y vamos a seguir presente Con los talentosos En todas las tribunas Así que Va a ser un lindo partido Tanto para nosotras Que quizás Sacamos un gol Y para el público Ya tener una Una final adelantada Es espectacular La verdad que Ambos equipos Peleamos para estar Las clasicas primeras A nosotros Nos salió bien A mí ya no En este momento En este caso Porque con la gente En este torneo Pero bueno Por ahí no sean las cosas Así que Hay que salir a ganar Y disfrutar este partido Que lindos Que jugaron a ganar Gracias por ver el video